¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! Yo te miro y se me esfuerza la respiración Cuando tú me miras se me corta una razón En tu mirada me filencio dices mis palabras La noche en la que hay te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando El cuerpo ya en río llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Hace nuevo tu cuerpo me va inloqueciendo, me va superando Ojo que se conmigo, que también cuando es tu día La celda se llena en tu boca con la ría Ya no puedo más, ya no puedo más Esa melodía, como de tu fantasía, como de mi corazón Mi cabeza sabrosía, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche en la que hay que ser tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo Bailar una noche loca, con quien está loca Bailar una noche en la que hay que ser tu voz Bailando amor, bailando amor, bailando amor es que se te va con razón Oye te digo que sí, oye te digo que sí, que bailando yo te conocí así quiero vivir Quiero besar tu boca, quiero besar tu boca, bailar contigo tú gritas la noche con mi carita Oh, 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 oh Gracias.